Cuando la tormenta cae Cuando el agua vuelva al mar Te estaré esperando solo Como el tiempo que se va Como cera de las velas Se derrite el corazón Como el humo entre mis dedos Huele a pólvora y carbón Y las alas corren por el aire Y en el aire solo pánico y calor Todo pasa entre sus manos Todo el miedo derramado Hasta el cielo llueven los disparos Cuando muera el tiempo He cogido sobre el barro Y su mirada va con él Una nube de humo denso No deja pasar el sol No deja pasar el sol Todo pasa entre sus manos Todo el miedo derramado Desde el cielo llueven los disparos Cuando muera el tiempo solo Como el fuego que te quiso quemar Se lo llevó Se lo llevó Y terminó Con el alma dando truco Porque el miedo derramado De la mente Si no te quiso quemar De la mente Duras hingeintill What it do ¿No te quiso quemar ? ¿No te quiso quemar ? Gracias por ver el video.